Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y hoy os traigo un nuevo juego que no es Stardew Valley es Stranded Deep y me encantan los juegos así, lo descubrí hace poco, bueno hace poco, sí, lo descubrí hace poco pero este juego lo pusieron gratis en Epic en 2020 y hace bastante tiempo que estuvo gratis y yo lo conseguí gratis y el otro día de repente me apareció, no, mi pareja me habló de él así que dije vamos a probarlo y lo estuve jugando un ratillo y dije hostia me mola, lo quiero subir al canal y todo eso y entonces si vosotros lo queréis ver también pues solo tendréis que dejar vuestro like y todo eso y dejarme saber que lo queréis ver, porque yo lo voy a jugar sí o sí, ya que es un juego que me mola la verdad y ahora cuando lo veáis vais a ver que es un juego muy bonito, si vosotros lo habéis jugado o lo habéis visto o cualquier cosa, decídmelo también, está por ahí por los comentarios y ahora mismo no sé si se encuentra en Epic o en Steam, bueno lo podéis encontrar, si buscáis en Epic o en Steam vamos a darle a la intro y lo podéis encontrar, vale, lo malo que ahora ya no es gratis, ya es comprándolo pero por lo que yo he visto merece muchísimo muchísimo la pena y tiene muy pero que muy buenas críticas, vale continuar partidas no, porque yo la empecé para ver cómo se veía y todo eso y a ver si me iba a molar y todo eso pero nada, hice el tutorial y poco más, que es lo que vamos a hacer en este episodio vamos a crear la nueva partida, ya existente no, aleatorio, modo un jugador, podéis jugar cooperativo el problema de este juego, el único problema que le veo yo, que el cooperativo es en pantalla dividida y es local, nada más, vale, no tiene un modo cooperativo online la verdad, este juegazo, si tuviese un modo cooperativo online, sería muy pero que muy bueno pero bueno, ese es el único problema que tiene y que le veo, la verdad, que no tiene modo cooperativo bueno, lo tiene, pero es de modo local y encima en pantalla dividida increíble, es increíble lo malo que está hecho eso del multijugador, es increíble dificultad, normal, fauna normal, la podéis pasiva esto, atacar a menos eliminada porque no habrá, fauna son los animales yo lo voy a dejar todo en normal, en género hombre muerte permanente, no, muerte permanente es que si mueres se acaba la partida, tampoco queremos eso, tampoco tan difícil no lo vamos a poner y vamos a darle a la intro advertencia, si, si empiezo con un nuevo juego se me quitará lo que llevo guardado vale, vamos a dejar la intro que está muy 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 chula, es una buena cinemática y vamos allá y así es como empieza y ahora lo que nos pide es llegar a una balsa balsa salvavidas en la superficie vale, o sea, que tendremos que salir de aquí del avión esto ya lo digo, esto sí que lo he jugado el tutorial es lo único que he jugado y es lo que vamos a hacer aquí que es hasta cuando te deja guardar vale, llegamos a la balsa y a uno vale, pues ya estamos aquí y estamos aquí en la balsa vale, pulsa E para coger el remo el remo, si no me confundo, está por aquí dame el remo, usa el remo para controlar el de este vale, pues le damos a operar y llegamos hasta la orilla, vale vamos, llega hasta la orilla, manté pulsado vale, lo otro es arrastrar la barca la balsa, vaya, en la orilla para que no se la lleve lo que viene siendo el mar dejamos el gancho cogemos la balsa y la arrastramos, vale ahora tendremos que elegir una buena zona vale, ya estamos aquí al principio recoge los recursos que encuentres en la isla para abrir el inventario, vale aquí tenemos nuestro inventario no tenemos nada ah, bueno, sí, una cosa que decir aquí tenemos comida bueno, está escalando vale, aquí tenemos comida y vendaje y una brújula, vale pero bueno, ahora mismo eso no nos va a hacer falta lo dejamos por aquí que yo creo que será más o menos vaya que suba la marea o cualquier cosilla vamos a dejarlo por aquí tenemos animales no nos vamos a acercar, vale consejo esto no sé lo que es y esto ah, esto es tela, eh eh, hola dame la mano ahí estamos vale, tenemos piedra recoge recursos que encuentre roca, vale pulsar C para fabricar vamos a ver eh, fabrico una herramienta de piedra en el menú fabricación vale pues le damos aquí y ya tenemos esto herramienta de piedra, vale resalta la receta de cuchillo refinado ok cuchillo refinado ahí vale con el clic derecho es como se resalta, vale que no lo bueno, es que no lo había leído y fabrica un cuchillo refinado mmm ok pues lo que nos hace falta son cuerdas que nos hace falta hojas fibrosas y palos que ya tenemos no sé cuándo he conseguido los palos pero bueno si dice las hojas fibrosas se consiguen así, vale rompiendo estas cositas lo conseguís vaya bastante sencillito y necesitamos cuatro o sea llevamos dos tres y cuatro este juego ok no tenemos palos no sé por qué había visto que había salido blanco pero no este juego solo puedes guardar una vez que vamos a conseguir el cuchillo ya hemos hecho la cuerda vamos a conseguir el cuchillito y ya tenemos cuchillo vale mantén pulsado F para ver el reloj ostia vale esto se me había olvidado ok pues muy sencillo tenemos la vida que es la el corazoncito la comida el agua y eso es el calor veis que la piel se está poniendo roja ¿por qué? porque estamos bueno hoy no se va a poner muy roja porque está un poco nublado pero si te da mucho rato el sol te tiene que venir al agua a refrescarte vale así que eso es un consejillo también y bueno ya está vale para cambiar la F y esto para cambiar las de estas vale esto es los efectos de estado o sea como te encuentras en este caso estamos saludables ahora mismo tenemos nuestras habilidades caza, cocina, recolección, físico, artesanía y ya está vale tenemos esos tres mata un cangrejo también puedes mantener left control para agacharte vale sencillito y para matar el cangrejo cogemos nuestro cuchillo poderoso que acabamos de conseguir ostia vale lo matamos no se lo que había pasado no se como que se bugea un poco así en el personaje cuando está en el agua la verdad vale ok recordad esto es un acceso anticipado el juego vale y tiene su fallo o sea aquí me ha agachado y la verdad que no se porque no se lo que le ha pasado fabrico una fogata ok pues tendremos que elegir nuestra zona yo creo que nuestra zona va a ser esta bueno tenemos ahí para conseguir hay que buscar una zona que no haga mucho sol tampoco sabéis porque si no lo vamos a pasar mal y por lo que estoy viendo todo da sol aquí en esta isla tenemos una isla bastante grandecita bueno vamos a recoger los palos que nos va a hacer falta ahora para la fogata y me gustaría un sitio más o menos rectos recto recto vale es un cangrejo si uff menos mal cogemos de esto también y lo que necesitamos es fabrico una fogata venga vamos a fabricar la fogata y ahora ya vamos creo que nuestro sitio va a ser este vale un poco todo esto vale y ya ya iremos viendo si hay mejor sitio o no aunque este mucho más plano yo creo que este 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 me mola me mola hay más hueco vale pues listo venga fabricamos fogata que bueno aquí tenemos un montón de cosas para fabricar fuego hace falta cuatro palos así que venga vamos a ponernos manos a la obra antes que esto se haga mucho más largo mira tenemos tablas eso lo guardaremos lo dejaremos ahí ahora mismo y en un futuro nos hará falta seguramente todo lo que hay en la isla 100% nos va a hacer falta vale vamos a ver otro palo más creo que llevo tres nada más no inventario llevo tres uno de tres más palos por aquí no tenéis que estar dando huertas hasta encontrar los palitos dónde están dónde están los palos aquí aquí hay otro palo vale pues dónde hemos elegido hacernos la fogata ha sido aquí así que le damos le damos aquí ok fabrica leña vale pues cómo se fabrica la leña eh aquí no es pues será aquí leña sí vale lo resaltamos ahí y se ve mucho mejor para todo vale decirme si la cámara está bien en ese sitio vale o si la pondréis en otro lado yo creo que está bien porque ahí yo no veo nada vale ahí arriba a la derecha no hay nada si eso la puedo subir un poco más bueno ya me lo decís vosotros ya lo veré yo después en edición y todo eso a ver dónde podría estar mejor lo que viene siendo la cámara vale pero bueno y los palos qué dónde están no tenemos palos hay muy pocos palos en esta isla ¿no? fabrica leña sí pero si no tengo palos perdón tengo la garganta un poco reseca pues no sé no no tenemos palos ninguno no sé si con esto podremos cortar sí vale podemos cortar no sabía que podíamos cortar con eso así que listo vamos a hacer la leña y vamos a coger lo que viene siendo esto tengo que refrescarme habéis visto ¿no? si le damos a la F es que tenemos mucha calor y hace falta refrescarse así que nos venimos aquí al agua y nos metemos un chapuzón ok hay que refrescarse un poquito mirad mientras que estaba aquí ah mira tenemos tela nada más vale mientras que estaba aquí refrescándome pues he encontrado eso vamos a salirnos ya veis como tenemos la piel la tenemos bastante roja y es por eso porque tenemos mucha calor ¿vale? porque hemos estado mucho tiempo bajo el sol y sabéis que si estáis mucho tiempo bajo el sol la insolación y todo eso os podéis morir pues eso que si empieza a pitar el reloj lo tenéis que mirar por si es que a ver tenemos set ya mismo así que vamos a hacer la fogata rápida antes de que nos muramos tenemos la leña ¿no? vale enciende la fogata ok pues la fogata la seleccionamos vale pulsa pulsa botón left y right mouse vale sí el botón derecho y el botón izquierdo los dos alternativamente ok perfecto pues esto lo dejamos aquí tiramos la leña porque ahora mismo no nos hace falta une la carne vale pues la carne fabricación rápida no le he dado ay dios vale esto de jugar varios juegos lía un poco ¿vale? pero bueno no pasa nada hay que entrar en el inventario tiramos la de esta entramos en el inventario cogemos la carne eh mantén pulsado para unir vale y la dejamos haciendo la fogata se puede distinguir y avivar con palos hojas u hoja fibrosa vale ok que es lo siguiente spas para escalar árboles ok pues vamos allá vamos a escalar por ejemplo ah que asco de bicho eh voy a matarte por gracioso hola gracias no sé por qué la hipo está un poco regular eh te digo pero bueno no ha pegado dos un cangrejo no pasa nada eh vamos a unirlo ya también y dejamos la carne haciéndose eh mantén pulsado para extinguir ah no me deja unirla ¿no? vale vale se está haciendo esa y no me deja ahora mismo hacer otra eh ok tenemos que escalar un árbol una palmera en este caso vamos a escalar espacio y subimos ¿vale? y eh golpea un coco con el cuchillo bueno vamos a coger un coco y bajamos y creo que por ahí había otro coco no no hay más coco vale pues bueno venimos aquí yo siempre me lo traigo donde en la zona donde trabajo más o menos y nos dice que golpeemos eh para beberte vale lo recogemos lo recogemos y nos bebemos eso ok el reloj ha sonado o sea que teníamos se creo yo o si se eh vale pues dejamos esto tala una palmera con un hacha y corta las hojas para hacer hojas de palmera eh vale lo que yo quiero recoger la carne a mi no me gusta muy hecha vale me gusta al punto así que no la no la comemos creo que hemos comido carne ¿no? eh mantén para unir dejamos esa haciéndose y ahora nos dice que tenemos que tala una palmera ok pero para hacer eso hace falta leches ahora no no iba a hacer no sé por qué eh vale pues necesitamos amarre y herramienta de piedra vale pues vamos a recogerlo rápido vamos a hacer esto fabricación rápida hacemos esto se ha guardado vale pues y ahora dejamos la piedra todo lo que vayamos cogiendo lo vamos dejando por ahí en el suelo y lo que necesitaríamos es esto y esto también para coger eh árboles vaya madera nos lo llevamos todo y os lo recomiendo que lo guardéis todo allí vale necesitamos cuatro de esto os recomiendo que lo vayáis tirando todo todo aquí excepto uno que nos hace falta y eh ahora el cuchillo no necesitamos esto ahí vale pues creo bueno creo no la cuerda la cuerda nos falta todavía así que vamos a coger está llegando la noche eso es un problema pero bueno no pasa nada vamos a coger esto y esto ok vamos rápidamente y fabricamos lo que viene siendo la cuerda vale si le dais a la si mantenéis la C hay el crafteo rápido vale nosotros no queremos nada de eso ah y hace falta otra piedra vale ahora si porque que pasa se ha guardado tenemos dos y ahora le damos a la C y hacemos lo que viene siendo el hacha eh no la hace ahora vale se ha guardado eh pues ya tenemos un hacha y ahora eh tala las palmeras ok vamos a talar esto esto es un ficus una yuca la yuca da mucho mucha fibra vale así que os la recomiendo que la cojáis porque es una de las cosas importantes esto es otra yuca palmeras palmeras aquí hay una palmera , vamos a intentar talarla para allá para que no caiga todo aquí entre medias y podamos liarla ¿no? he visto que hay muy pocas palmeras aquí así que liadita ¿cómo vamos? deseamos regular de los demás vamos todos muy bien pero debe ser sí que vamos un poco regular fabrico un refugio para poder guardar ok ah vale ya lo puedo recoger sí tronco de madera seguimos talando hasta romperlo y hacerlo en troncos pequeños vale esto también lo recogemos no lo llevamos ya sabéis a nuestra zona tiramos lo que viene siendo los troncos fabrica vale tenemos que tirar lo que viene siendo las palmeras y ahora ya aquí con el hacha o con el cuchillo como queráis yo prefiero con el hacha que se rompe menos y hacemos esto vale fabrico un refugio vamos a ver cómo se fabrica un refugio ahora mismo no hemos fabricado una antorcha sin querer habéis visto lo que os he dicho ¿no? que si sin querer podéis hacer eso pero bueno si le dais a una B a la C no vais a tener ningún problema si lo dejáis pulsado pues pasará eso refugio refugio hace falta tres palos y una cuerda vale yo creo que tenemos para hacer cuerda como es esta y tres palos uno dos y no tenemos más palos vamos a recoger la carne no tenemos tres palos pues con el hacha rompemos esto tronco de madera y nos tienen que dar palos ahí estamos vale pues ahora ya sí que sí podemos coger nuestro refugio y lo vamos a poner aquí a la sombrita vale no quiero que haya ningún hola ahí vale pues fabrica un destilador de agua podríamos dormir podríamos dormir pero necesitamos el destilador que es importante vale así que lo vamos a hacer antes de dormir y de guardar ya y así terminamos el tutorial creo que esto es lo último el tutorial esto yo no lo he hecho es la primera vez que lo voy a hacer vale y lo que necesitamos es tela que en la otra isla no me tocó tela roca y esto lo tenemos también botella de coco vale pues cuerda no tenemos pues tenemos que ir a buscar planta de pipi una flor vamos por ahí ahora mismo no nos interesa y vamos a coger de estos fibroso cuidado con los murciélagos vale tenéis que estar cerca del fuego o si no os atacarás os recomiendo que os mantengáis cerca del fuego vamos a romper la yuca que como he dicho da mucha fibra de esta y gracias a esto vamos a poder hacer la cuerda que nos falta cuerda hace falta un montón pero que un montón destilador de agua lo dejamos ahí puesto y ya vemos lo que nos hace falta roca no hace falta piedra vale pues cogemos una no sé si por aquí había tirado yo alguna no no había tirado ninguna roca yo bueno la roca es sencilla vale es de lo más fácil este episodio se va a hacer un poco más largo porque quiero hacer todo el tutorial y el tutorial la verdad es que está muy bien guiado y está guay vale el tutorial está guay está bien hecho como se hace la botella si no es como se hace la botella ok ya lo he encontrado vale está en consumible que no lo encontraba no no sabía dónde era y vale ya ya lo tengo en consumible vale un coco entero wow vale pues tenemos que buscar otro coco vamos a ver vamos a rezar que haya salido otro coco que haya alguna palmera con algún coco que por lo que estoy viendo a ver si en esas palmeras hay coco esperemos que sí bueno en esta en esta bajita hay coco así que no no vamos a tener ningún problema vamos a fabricarlo y eh botella de coco ya está lo tenemos eh ok vamos a coger las destiladoras de agua ah bueno ahora me hace falta cuerda claro eh lo he tirado si lo había tirado eh no me tires esto por dios santo vale cogemos esto vamos a coger fibra otra vez la cuerda como digo es de las cosas que más veces vais a fabricar por lo menos al principio creo yo no lo sé también estoy hablando sin saber ya que no lo que yo he visto del juego es nada es el principio así que poca cosa sé yo eh a ver podemos hacer cuerda podemos hacer la cuerda sin que ya y ya sí que sí vamos a poner nuestra destiladora vale importante bueno lo vamos a ver eh porque esto sí que lo que lo he visto eh le damos a la C y nuestra destiladora de agua bueno eh ojo vale no perdéis nada pero es que se ha puesto ahí de repente tú vale ahora vamos a ponerlo aquí eh dentro que es donde me gusta a mí y eh hace falta poner palmeras vale así que eh tenemos que ir rápidamente y tenemos que tener hojas de palmeras por aquí cerca para que eh nunca nos falte que es importante eh rellena el destilador de agua con hojas fibrosas o de palmera ah vale de fibrosas también vale ok pues entonces eh más sencillo no hace falta solamente de palmera eh vale cualquier hoja así que guay lo sabéis hacemos todo el rato lo mismo traemos las hojas le damos con nuestra herramientita y muy sencillito vale eh ya le tiene que ir a poco al tutorial porque creo que termina con esto y eh le damos a las hojas hasta que ponga que está lleno vale y lo demás lo atiramos os recomiendo que las vayáis dejando cerca de donde vosotros estáis trabajando vale o de donde vosotros vais a hacer vuestro campamento eh recoge y bebe agua del destilador el para bebé ok pues vamos a beber más que no hacía falta agua el destilador está vacío vale eh fabrica un martillo y fabrica una base de madera bueno el martillo no creo que sea muy complicado ahora mismo vamos a verlo esto tiene que estar por aquí y martillo martillo este no necesitamos como no cuerda que la podemos hacer aquí tenemos un palo y dos piedras vamos a buscar las dos piedras que eso sí que es sencillo yo creo que en todas las islas vais a encontrar un montón de piedras es un recurso bastante sencillo pero ahora por decirlo no va a ser tan sencillo buscar una piedra dos vale ahí estoy viendo una y nos falta otra ojalá eh ok y cogemos esto también vale nos hemos cansado vamos a fabricar ya lo que viene siendo el martillo tenemos martillo bueno hay recordar que tenemos comida y vendajes también vale tema vendajes no tengo ni idea de cómo va la verdad y fabrico una base de madera un momento me he cansado ahora tenemos aquí una base de madera ¿cómo se hace una base de madera? pues no tengo ni idea base de madera estará en construcciones ¿no? madera base vale cuatro 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 tronquitos que ya que tenemos aquí esto creo que hacen falta palos ¿no? palos de madera son es que no me he fijado bien a ver un segundo si hacen falta palos no bueno si le das con eso a lo mejor no lo rompe en tu vida vale pues aquí tenemos los cuatro me mola mucho ¿eh? ¿por qué no me deja construir la base? ah porque necesitamos tener martillo ¿no? ahora sí ¿verdad? sí base ah mira lo podéis hacer lo alto que queráis esto no lo sabía yo vale 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 pues ¿dónde nos vamos a poner? yo creo que lo vamos a poner aquí ¿no? aquí 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 en medio creo yo sí aquí en medio ni muy alto ni muy bajo para que no nos vaya molestando las cositas y golpea la base con un martillo para construirla ah vale y no hace falta no hace falta material solamente vale consigues los cuatro de madera lo pones y listo vale pues ya tenemos nuestra base de madera se ha acabado el tutorial así así sí que lo dejamos ya y bastante guay vamos a guardar ya sabéis que para guardar tenéis que venir al refugio y le dais a guardar vale y ya se supone que se ha guardado lo dicho espero que os haya molado que os mole este tipo de juegos y esas cosillas y tengo muchos juegos así impensados y muchos que me molan porque es estilo Stardew Valley entre comillas vale y ya que es de farmear de conseguir tus cosas de construirte tu casa de sobrevivir etc etc vale así que lo dicho espero que os mole que dejéis vuestro like y todo eso y sabré que os está molando y nada si tenéis cualquier consejillo y todo se agradece me lo dejáis por ahí por los comentarios y recordad que abajo en la descripción está tanto Twitch como Twitter para estar informado de todo y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chao